¿Qué es el Parque de la Vida? Nosotros como grupo del Parque de la Vida, profesores interesados en el trabajo en promoción de la salud, vimos la necesidad de tomar una serie de instituciones, organizaciones que trabajaban en el tema de la promoción de la salud y llegamos a la conclusión que era necesario hacer un directorio para buscar qué organizaciones y instituciones trabajaban en el tema de la promoción de la salud. ¿Por qué encontrábamos que mucha gente trabajaba en la promoción de la salud pero no sabía que estaba trabajando en ese tema? La Vicerrectoría de Extensión nos apoyó en un estudio para hacer la pesquisa que en Medellín, ¿qué instituciones y organización trabajaban en el tema de la promoción de la salud? Nos dio una financiación y el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública con la doctora Marta Escobar a la cabeza se hizo un estudio para buscar las organizaciones e instituciones que trabajaban en el tema de la promoción de la salud como un primer paso para la conformación de una red de promoción de la salud en la ciudad. Posteriormente hicimos otros trabajos, otras reuniones y logramos detectar que además de las organizaciones que la doctora Escobar había encontrado nosotros podíamos encontrar nuevas organizaciones que trabajaban en el tema de la promoción de la salud lo que pasa es que no lo llamaban con ese nombre de promoción de la salud sino que era necesario ampliar un poquito el concepto entrar a explicar qué entendemos por promoción de la salud y así resultaron más organizaciones que participaran en esto no obstante, sigue siendo una necesidad el ampliar esa base de datos porque todavía existen muchas organizaciones que no hemos contactado que trabajan promoción de la salud y que sería muy bueno que se incorporaran a la red porque la red de promoción de la salud de la ciudad de Medellín es fundamental para impulsar no sólo los conceptos teóricos sino también los trabajos prácticos ya operativos con diferentes programas, proyectos y acciones relacionados con esto de modo que estamos en esa tarea ahora que elaboramos la cartilla en donde se informa el trabajo de estos dos años que hemos tenido con apoyo a la vicerrectoría de extensión tenemos la posibilidad de ampliar mucho más la base de datos y llamarlos a trabajar conjuntamente y apoyarnos en una red en promoción de la salud de la ciudad y por qué no ir ampliando al departamento y al país esa es más o menos la idea que pretendemos eso es lo que buscamos cada vez apoyarnos mutuamente en ese tipo de tareas conjuntas Es ese espacio en el cual nos interrelacionamos varias instituciones en pro de la salud de la comunidad esto es a través de actividades que en conjunto vamos programando que de hecho en el momento los estamos tratando de formar para poder brindar a la comunidad esos espacios de salud y de educación bueno es importante tener en cuenta que el trabajo en red se vuelve un eje fundamental para la promoción de la salud ya que cualquier persona, cualquier grupo en el medio en que se encuentre primero hay unas redes como primarias articuladas que buscamos los seres humanos y esas redes son nuestras familias pero en la medida que nos vamos desenvolviendo socialmente necesitamos de otras redes que nos ayuden a articular otros procesos más sociales y comunitarios por eso las redes como se constituyen en este momento están enfocadas precisamente a que empecemos a buscar vínculos con otras instancias, otras dependencias que nos ayuden a visibilizar un poco más nuestras necesidades especialmente la red de promoción de la salud de la ciudad de Medellín debe articularse con eventos de ciudad que les lleven a consolidarse como un eje, digamos, referente para muchas instancias no solamente a nivel local sino también a nivel nacional El trabajo en red puede, digamos, llevar a acciones de cambios quizás no percibidos por el ciudadano común pero sí a cambios que puedan permanecer a largo plazo y que para esta o quizás próximas generaciones puedan tener entornos y estilos de vida saludables el trabajo en red puede llevarnos a acciones de gran impacto La importancia de trabajar en la red para la promoción de salud para mí se acrecienta porque se expande todo el conocimiento sobre la promoción de la salud en toda la ciudadanía y la gente va tomando conciencia como individuo de los derechos en salud y de los deberes que tiene para tener un mayor bienestar tanto en su vida personal como en la vida familiar que trasciende al bienestar de toda la comunidad porque las diferentes organizaciones que conforman la red pueden unir esfuerzos para lograr esa promoción y a la vez de que se usen esfuerzos y se intercambian saberes también sale más económico el hacer las diferentes actividades que nos lleven a ese atletismo Entonces me parece importante el trabajo de la red porque encontramos otros profesionales que nos pueden apoyar en el trabajo diario que hacemos en cada una de las instituciones en la resolución de conflictos de diferentes temas que nosotros nos poseemos el conocimiento El trabajo en red es difícil en la medida de convocar y de los tiempos porque muchas veces no se tiene la disponibilidad para trabajar en grupo pero básicamente se han logrado aspectos muy buenos y esta red se ha mostrado mucha profesión muy profesionales en el trabajo El trabajo en red se puede dificultar muchísimo por los diferentes objetivos individuales e intereses de las instituciones También pasa muy a menudo que por los compromisos en las instituciones profesionales laborales por cuestiones de tiempo no se puede tener mucha continuidad en los procesos y constante en las reuniones También es difícil encontrar puntos de acuerdo en instituciones que tienen políticas diferentes y procesos diferentes Es importante que mi organización participe en la red porque en ella podemos encontrar una retroalimentación frente a nuestro quehacer que en él está precisamente el de tratar de que el índice de discapacidad de espina bífida disminuya entonces encontramos expertos aquí que pueden compartirnos desde diferentes áreas ¿Cómo podemos nosotros seguir trabajando en protesta? El Deportes Antioquia con el programa Por su Salud No hace Puedes que es un programa que promociona la salud y previene la enfermedad a través de la práctica de la actividad física es un actor fundamental a nivel de cada uno de los 125 municipios de nuestro departamento entonces es importante que con esa construcción de tejido social a través de la práctica de la actividad física nosotros podemos llegar a los actores en el municipio nosotros trabajamos desde cuatro ejes transversales que son la participación, las habilidades sociales el fortalecimiento del vínculo y el cuidado desde ahí nosotros podemos generar todo lo que es el bienestar del individuo de su entorno y del cuidado con el otro por eso es importante que un familia haga parte de la red porque así creamos alianzas estratégicas que nos permiten impactar y tener responsabilidad social con todo nuestro entorno nosotros venimos aquí al Parque de la Vida y queremos hacer parte de la red de promoción de la salud porque estamos interesados en hacer una prueba piloto en Copidrogas en la sede de Medellín con todos nuestros afiliados entonces nosotros hemos venido a aprender de esta red de promoción de la salud a observar, a mirar y a buscar ideas de cómo implementar un programa de promoción de la salud dentro de una empresa tan grande como su equipo haciendo eco de pertenecer a la red trataremos de que en las experiencias que tengamos seremos personas más productivas por lo tanto el entorno que haya en los empleados y sus familiares va a redundar en la comodidad Muy grande porque son muchas instituciones que trabajamos independientes y si de alguna manera nos conocemos no nos conocemos realmente en la potencialidad que tenemos como red entonces sí es bien Completo, en este momento pues estamos trabajando en todo lo que es ciudad saludable y realmente todas las instituciones y el gobierno de Medellín nos unimos para fortalecer todo lo que es lo saludable vamos a lograr la meta de propuesta que es una ciudad saludable